Bien, entonces, para comenzar nuestra clase les voy a dar inicio de nuestra presentación. Lo ideal es que ustedes lo puedan ver sin ningún problema en su casa, en su pantalla, en su dispositivo. Tenemos aquí una sala de clases. Extraño mucho que estemos en una sala de clases donde nos podamos ver presencialmente, pero vamos a hacer todo lo posible para trabajar en una sala virtual como es esta. El título del día de hoy corresponde a las características de las zonas naturales de nuestro país, algo que ya comenzamos a trabajar desde hace un buen rato. Si ustedes bien recuerdan, las semanas anteriores estuvimos viendo una presentación donde observamos, por ejemplo, un mapa con los distintos sectores conocidos como zonas naturales de nuestro país, que son cinco. ¿Quién me puede recordar cuáles eran esas zonas naturales? Zona norte. ¿Ya? Zona austral. Zona austral, muy bien. Norte grande, norte chico. Muy bien, el norte se divide en dos, un grande y un chico, y falta una. Central. Muy bien, la zona central. Ahí tendríamos entonces las cinco grandes zonas naturales que posee nuestro país. Norte grande, norte chico, zona central, zona sur y zona austral. Perfecto. Luego, en la semana anterior, la semana pasada, nosotros vimos que físicamente cada territorio posee algunas características que lo diferencian de una zona a otra. Pero hay elementos que se pueden mantener vigentes en gran cantidad de las zonas naturales de nuestro país. En este sentido, lo que trabajamos principalmente la semana anterior fueron las macroformas del relieve, que ese relieve es la forma que tiene la superficie terrestre. Y la semana pasada observamos a través de esquemas, a través de dibujos, a través de ejemplos, a través de nuestra presentación interactiva, que nuestro país presenta cuatro grandes formas del relieve en casi todo el territorio. Una de ellas era la planicie litoral, otra era la cordillera de la costa, luego teníamos la depresión intermedia y finalmente la cordillera de los Andes. Sin embargo, no siempre se encuentra disponible este tipo de relieve en todo el territorio. Por ejemplo, las planices litorales corresponden a las zonas de playas o donde se pueden instalar ciudades portuarias. En el caso del Norte Grande, son muy escasos los espacios para construir una ciudad cerca del mar, debido a que la cordillera de la costa cae abruptamente y choca contra el mar, formando en algunos lugares acantilados muy altos, que se le conoce también como farillón costero, que solamente se encuentra en el Norte Grande. Pero, existen algunas áreas donde sí se puede escribir, perdón, donde sí se puede construir, en algunos casos ciudades, muelles y puertos. Es ahí donde se localizan, por ejemplo, la ciudad de Arica, de Iquique, Antofagasta, que son las ciudades más grandes e importantes del Norte y que obviamente son ciudades portuarias. Sí, señorita Sofía, usted menciona que no estuvo en las clases anteriores, pero más tarde yo le puedo enviar a usted el resumen de las clases pasadas. Yo lo tengo todo grabado en YouTube. ¿Sí? Tío, de hecho a mí se me olvidó lo que pasó la semana pasada. Mal, está muy mal hecho porque hay que recordar si trabajamos lo que vimos en cada clase, hay que ir tomando apuntes, hay que ir recordando y registrando lo más importante. Pero igual lo vamos a ir revisando, lo vamos a ir viendo. También encontramos, por ejemplo, que... Yo creo que lo de Chile se localiza en la región también. Ya, exacto. Bien, la mayoría ya debió haber anotado, por ejemplo, lo que está ahí en la pizarra, que dice características de las zonas naturales de nuestro país. En este caso, ese es el título. Vamos a continuar con nuestra presentación para ir viendo, en este caso, la siguiente diapositiva. Bueno, ahí les voy a aparecer yo en su computadora. No sé si ven que estoy en el escritorio, a través de una pantalla. Está ahí como un emoji, por si acaso. Y les vamos a presentar el objetivo de la clase del día de hoy. Este es el objetivo. Es como el emoji que sale en Snapchat. El objetivo de la clase del día de hoy es caracterizar las zonas naturales de nuestro país a partir de sus características físicas. Ya vimos en clases anteriores que Chile tiene cinco zonas. Y que el suelo o la forma del relieve de nuestro país es variable. Encontramos las planícias litorales, como lo estábamos mencionando, que son las zonas de playa. La cordillera de la costa, que es una cadena de montañas o cerros muy altos, que está muy cerca del mar. Luego encontramos una zona que comienza a aplanarse y es más baja que la cordillera de la costa, pero que está rodeada entre dos cordilleras, la de los Andes y la de la costa. Y esta zona plana se le conoce como la depresión intermedia. La depresión intermedia desaparece en el norte chico, porque hay ambas cordilleras, tanto de la costa como la de los Andes, se pegan prácticamente, se unen entre sí, formando valles transversales. En el norte grande se encuentra, sí, presente esta forma del relieve, y es ahí donde está el desierto de Atacama, por ejemplo. Luego, en la zona central y sur, esta zona es muy importante, porque es donde vive la gran mayoría de la gente de nuestro país. Se encuentran ciudades importantes como Santiago, Rancagua, Talca, Chillán, Los Ángeles, Temuco, Osorno y Puerto Montt. Son zonas muy planas, ideal para la agricultura y para la edificación de grandes ciudades. Y la otra forma del relieve, que está en todo el país, de norte a sur, es la cordillera de Los Andes. Ya, muy bien. El objetivo, entonces, a partir de estos elementos, caracterizar las zonas naturales. No solamente cambia el relieve, también hay que tener en cuenta que cambia el clima, cambia la presencia de agua o las masas de agua en cada territorio. Hay lugares donde hay muy poca agua y donde abunda el agua en otras zonas del país. Pero recordar también que el agua se encuentra en tres estados de la materia. Eso se ve mucho en ciencias naturales, en el apartado de física. Me pregunto, ¿ustedes saben cuáles son los estados de la materia? No. ¿No? Solo el líquido gaseoso. Y gaseoso, perfecto. Ya, hay alguien que al menos estudió, investigó, o sí ya lo sabía. Y esos son los estados de la materia. La materia se puede encontrar en estado sólido, duro, como una roca, una madera, un metal, los muebles, los plásticos que tenemos a nuestro alrededor. Y en el caso del agua, sería el hielo. El hielo es duro, está sólido. También encontramos la materia en estado líquido. Principalmente en la naturaleza la encontramos en forma de agua. Pero, por ejemplo, tenemos aceites, tenemos alcoholes, tenemos líquidos viscosos. Nuestro cuerpo está hecho un 70% de agua. La tierra está cubierta en prácticamente un 90% casi de agua. Por lo tanto, es muy parecido a nuestro cuerpo humano, el planeta. Pero, también, incluso debajo de nuestros pies, en el subsuelo, la tierra líquida se encuentra, obviamente, a una alta temperatura la roca y se forma el magma, o lo que nosotros llamamos lava, cuando ésta emerge de los volcanes o de la superficie terrestre. Hay las rocas que son sólidas en la superficie, bajo nuestros pies, a miles de kilómetros, bajo pie, bajo nuestros pies, prácticamente la roca está fundida, está hecha un líquido. A muy alta temperatura, pero es un líquido. Y la otra forma de la materia, en este caso, serían los gases, el estado gaseoso. Ahí encontramos las nubes, el vapor, la atmósfera en general. Y en el caso del agua serían las nubes de vapor, la niebla, la camanchaca, como se conoce en el norte, los geyser. También encontramos la exhalación que nosotros realizamos en las mañanas, por ejemplo, cuando hace mucho frío, se nota como una especie de humito que nosotros botamos, la combustión de algunos materiales cuando se quema, por ejemplo, o entran en contacto con una fuente de calor, y genera, por ejemplo, humo, etcétera. Esos son gases. Muy bien, eso hay que tenerlo claro. Y aparte de eso, otra de las características físicas que tiene nuestro país, es que en conjunto con la presencia de agua, la forma que tiene la tierra y los tipos de clima, hay también diversidad de vegetación. Y eso hay que tenerlo súper claro, porque no encontramos los mismos tipos de animales y plantas en todo el territorio nacional. Y esto se debe a las condiciones de cada zona natural. Continuando con nuestra presentación, hay que empezar siempre recordando el devocional de la semana. Ahí me paré arriba de un cajón para recordarle esto, que es muy importante, cosa que todos me vean. No, no es necesario. Sí el objetivo, pero el devocional ya se ha repetido, me parece, desde el lunes, ayer día martes, hoy día miércoles. Lo habrán escuchado con algún otro profesor en la primera hora. ¿El devocional no es posible? No, este no. De hecho, igual lo compartí en el WhatsApp, por si acaso, pero aquí escuchemos la palabra. La palabra de esta semana, que se está repitiendo en casi todas las clases, me imagino, está en la primera de crónicas, en el capítulo 16, versículo 34, y nos comenta lo siguiente, que hay que darle gracia a Dios porque Él es bueno, porque para siempre será su misericordia con nosotros. Hay que ser agradecidos, aunque estemos en este tiempo de pandemia. Hay que dar gracia de que al menos estamos con salud, de que no estamos pasándolo mal, de que estamos con nuestra familia. A pesar de que a lo mejor no podemos salir, podemos aprovechar este tiempo para formar más lazos con nuestros familiares cercanos, con nuestros papás, con nuestros hermanos, con nuestros abuelos, darle gracia de tenerlos presentes, porque el no tenerlos es un gran dolor, es una gran carga, es una gran pena, pero hay que ser agradecidos en cada momento de poder estar un día más de vida, de tener a nuestros padres, de tener a nuestros amigos, de poder al menos conectarnos a través de esta tecnología. Imaginémonos que hubiésemos estado en una pandemia así 20 años atrás cuando no había internet. Ahí sí que estaríamos prácticamente aislados. Ahí no tendríamos idea de qué es lo que le pasa a mi amigo, a mi tío, a mi familiar, a mi ser querido, a mis profesores o a mis vecinos, porque no había internet como para llamarnos, escribirnos constantemente, no podríamos vernos a través de las videollamadas, etc. Y la única forma que tendríamos prácticamente para poder comunicarnos serían a través de las cartas o el teléfono. Por ahora tenemos esta ventaja. Y hay que ser agradecidos en todo sentido, porque uno nunca sabe qué puede ocurrir el día de mañana. Y por lo tanto siempre hay que ver que Dios nos va a guardar en su misericordia si usted cree en Él, si usted confía en Él, si usted deja que Él haga su voluntad. Ya muchachos, con esta palabra de la semana doy la bienvenida también a Daniel Briones, que se acaba de conectar, para dar entonces inicio a nuestra clase. Para comenzar, les voy a presentar lo siguiente. Yo, ¿sí? Yo, le di a alguien al Daniel cuando se entra. Ya, muy bien. Se supone que Daniel debería estar en el grupo de historia. Ahí está siempre el link. En todo caso, recordar también que el link se puede encontrar en Lirni, en la sección de tareas o en la clase en línea que está programada. Y ustedes pueden acceder inmediatamente al link que es el mismo de todas las semanas. ¿Ya? No cambia nunca el link para que no exista confusión. Si alguien ya lo tiene guardado por algún lugar, lo puede apretar y ingresar en el horario y ingresar en el horario. ¿Y ya vamos a ver ese video? Sí. Lo ven chiquitito, ¿cierto? Sí, pero yo lo acerqué. Ya, no, pero no se preocupe porque cuando yo lo reproduzca lo voy a ampliar para que se vea pantalla completa. En este momento estoy en la sala de... en la parte posterior de la sala donde tenemos unos computadores y ahí tenemos un proyector y les voy a invitarlos ahora a ver un video introductorio de las zonas naturales de nuestro país. Es como la sala de computación. Exacto. Ya, voy a apagar un ratito mi micrófono para que se escuche mejor este video. ¿Ya? Y a lo que termine lo vamos a comentar y vamos a ir tomando algunas cosas. Pongan harta atención y escuchen. ¿Ya? Aprendamos de las zonas geográficas de Chile y sus características. Una de las características de Chile es la gran variedad de paisajes que encontramos a lo largo y ancho del territorio. En Chile se distinguen cinco zonas o regiones naturales que son norte grande, norte chico, zona central, zona sur o de los lagos y zona austral o patagónica. A estas cinco zonas se agregan las islas oceánicas y el territorio antártico chileno. En cada una de estas zonas encontramos distintos escenarios naturales, actividades económicas y manifestaciones culturales. Esta diversidad es una característica fundamental de nuestro territorio. El norte grande se asigna tradicionalmente a la zona comprendida entre el límite norte del país y el río Copiapó. La característica principal es la aridez del clima y la existencia del desierto de Atacama. Ya, puse un poquito de pausa para que le echemos una mirada. ¿Tienes que lo tenemos que anotar? No, no es necesario porque ustedes después pueden revisar perfectamente este video cuando les comparta el enlace, pero veámoslo ahora. Se nos dice que en este caso la zona del norte grande tiene una característica predominante en la parte climática que tenemos aquí un clima de carácter semiárido o árido debido a las altas temperaturas y la falta de humedad en el territorio. ¿Cierto? Y es por eso que aquí aparece la presencia del desierto de Atacama. Este es el paisaje típico de esta zona. Ya, vamos a seguir con la presentación así que voy a apagar nuevamente el micrófono. Producto de estas condiciones geográficas los asentamientos se han establecido principalmente en sectores costeros o cercanos a fuentes de agua. En esta zona algunos terrenos despoblados presentan un gran atractivo debido a su belleza. El norte grande abarca las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y parte de la región de Atacama. Sus principales actividades económicas se relacionan con la minería y la pesca. El norte chico se ubica entre el río Copiapó y el río Aconcagua. Con un clima semiárido su principal característica es la existencia de valles transversales donde se desarrolla la actividad agrícola. Existen aquí lugares de gran veía. Nuevamente volví a pausar un poco para ir mostrando que va cambiando un poco la situación en el caso del clima. Pasamos de un clima árido que tenía el norte grande a uno semiárido. Esto quiere decir que ya comienza a haber un poco más de humedad o presencia de río que en este caso facilita la actividad agrícola algo que en el norte grande casi no existe. No es que no exista lo hay pero es muy escasa. En el norte grande teníamos actividades económicas diferentes. Por ejemplo ¿qué hace la gente para obtener dinero en el norte grande? ¿Cuáles son sus principales actividades económicas? Según el video. La pesca. Ya, muy bien Zacarí. Realizar actividades pesqueras y actividades agrícolas. No. En el norte grande aparte de la pesca ¿cuál era la otra principal actividad económica? Está relacionada con la minería. Muy bien la minería perfecto. La pesca y la minería son las principales actividades económicas del norte grande pero en el norte chico cambia. Ya se nos menciona que comienza a haber una actividad agrícola. Veamos el video. Belleza escénica y riqueza cultural como por ejemplo el valle de Elqui. En el norte chico las ciudades más grandes se localizan en la zona costera. La minería y la producción vitivinícola son actividades características de la zona. La zona central se ubica entre el río Aconcagua y el río Bío Bío. Su clima es templado mediterráneo. En esta zona se concentra la mayor cantidad de población en Chile y se caracteriza por tener amplios valles donde se desarrolla la producción agrícola y ganadera. La zona central concentra una parte importante de la actividad económica nacional aportando más del 42% del producto interno total del país. Aquí se desarrollan actividades de servicios, agricultura y minería. La zona sur se ubica entre el río Bío Bío y el canal de Chacao al norte de Chiloé. Esta zona se encuentra bajo la influencia de un clima templado lluvioso que permite la existencia de bosques y el desarrollo de actividades agrícolas, ganaderas y forestales. En la zona sur las principales actividades económicas son la industria forestal, la acuicultura, la ganadería, el turismo y el ecoturismo. Ya, vimos entonces ahora un poquito lo que corresponde a la zona central de nuestro país que una de las principales características es que es la que concentra mayor cantidad de población de nuestro país y también representa casi la mitad del ingreso económico del país o del producto interno bruto. En esta zona sigue existiendo actividad minera, actividad agrícola ya en mayor cantidad pero comienzan a predominar mucho más los servicios. ¿Qué es un servicio? ¿Conocen algún tipo de servicio o no? ¿Cómo se le escucha cortado? ¿Cómo se le escucha la luz? Ya, por ejemplo, la energía eléctrica es un servicio que se brinda en la comunidad. El agua. La energía del agua. Perfecto. Por ejemplo, el transporte, las telecomunicaciones, el comercio son cosas que se usan como servicios. ¿Por qué? Los servicios generalmente no entregan un producto, no fabrican cosas, sino que entregan alguna función específica. Por ejemplo, para transportarnos utilizamos vehículos pero esos vehículos a lo mejor no son de nosotros sino que son prestados o tenemos que pagar por su uso. ya sea por ejemplo los buses, los aviones, el metro, el tren, etc. Pero, los buses y el colectivo. Exacto. Por ejemplo, las telecomunicaciones usted no tiene la señal físicamente en su casa. No es como un televisor que usted lo puede tocar, lo puede mover, lo puede ajustar, lo puede cambiar, etc. La señal, por ejemplo, de teléfono no se puede medir en cantidad física sino que es como energía. Pero sí podemos contratar servicios para mantenernos comunicados. Obviamente necesitamos un teléfono, eso se puede comprar pero el teléfono sin señal no sirve de nada. Es lo mismo que si tuviera un computador que no tenga internet, ¿de qué me serviría prácticamente? Si no puedo navegar, investigar o comunicarme, jugar o trabajar, ¿cierto? Sí, tío, de hecho, estoy listo que se te vaya el internet. Exacto. Es que hoy día estamos prácticamente muy dependientes de la tecnología. Antes de la internet dependíamos mucho de la electricidad para ver, por ejemplo, una buena señal de televisión o de radio. Y antes de que inventaran la radio dependía mucho del transporte y que este fuera rápido. Por ejemplo, los barcos de vapor, los ferrocarriles o los telégrafos para mandar mensajes. En esa época antigua, si no existían estas tecnologías, las comunicaciones, la venta de productos, los servicios eran muy lentos, eran muy caros. Hoy día tenemos la ventaja de que todo es más rápido e instantáneo y podemos estar conectados en tiempo real, como ahora mismo. Ya chicos, si en la zona sur se nos mostraba que comienza a aparecer más humedad, hay más vegetación, ideal para la actividad agrícola, forestal, ganadera, pero también salía la palabra acuícola. ¿Saben lo que significa eso, no? Cuidar a los peces. Muy bien. Esto es relacionado con la crianza o el cultivo de animales acuáticos. En este caso, uno de los principales productos de la zona sur es el cultivo del salmón. No el salmón que está en los ríos, sino que en salmones que están en piscinas artificiales donde hay una especie de reja que evita que estos salmones se escapen a mar abierto o al interior de un lago o río, etcétera, y donde las empresas los van monitoreando, dejan que crezcan los alimentan, los vacunan, los monitorean para que estos salmones sean de la mayor calidad posible para su exportación o consumo humano. Es para eso, no es para que sean de mascota, sino que es para tenerlos como una fuente de ingreso y de alimento. Chile es uno de los principales exportadores de salmones del mundo. No somos el primero, somos uno de los terceros, cuartos, por ahí, a nivel mundial. El primero es Noruega, que tiene unas condiciones climáticas muy parecidas al sur de nuestro país y donde los salmones obviamente crecen mucho mejor. Los salmones son de aguas frías, no de aguas cálidas, no están en el Caribe, por ejemplo, no pueden crecer en la zona de Brasil, cercana a las costas de África, en Centroamérica, no crecen. Pero sí crecen en aguas frías como las de Europa, las de Estados Unidos, Canadá, o las de Chile, por ejemplo. Es por eso que este es un producto muy importante para el consumo internacional. De hecho, casi la mayoría de los salmones que nosotros consumimos acá ni siquiera son los de mejor calidad. Los de mejor calidad se envían al extranjero y nosotros nos quedamos al igual que la fruta que exporta nuestro país con la segunda mano, por así decirlo. Lo que sobró o lo que tiene una calidad un poquito más inferior pero más barata. Se le saca más provecho exportándola afuera. Continuamos con el video. Voy a apagar el micrófono. La zona austral se ubica entre el canal de Chacao y el Cabo de Hornos. Posee clima marítimo lluvioso y abundantes bosques en el sector de las islas y fiordos y un clima de estepa fría en los sectores de Pampa ubicados en el borde oriental de la cordillera de los Andes. Aquí la mayoría de las ciudades se localiza en la costa y en los valles interiores. Debido al clima y a las grandes extensiones de terrenos llanos característicos de la Pampa Patagónica encontramos grandes cantidades de ganado. La zona austral es la menos densamente poblada del país. Esperamos que hayan entendido mejor las características económicas y geográficas de nuestro país. Ya. Sí, a ver ¿qué me decía alguien por aquí en el chat? Sí, los paisajes van cambiando. Si se dan cuenta pasamos de... Habían unas pequeñas fotografías dentro del video. Si alguien se dio cuenta por ejemplo pasamos de zonas que estaban sin vegetación donde había mucha roca o arena a luego pasar a zonas donde ya se presenciaba cultivos agrícolas bosques hielos ciudades ganado etc. Eso va demostrando que nuestro país tiene distintas características que no son iguales en todo su territorio y esto lo hace un país diverso ideal para obviamente aprovechar las ventajas pero también nos generan ciertas dificultades cuando encontramos algún problemita pero que el ser humano es capaz de adaptarse para esa solución por ejemplo si no hay mucha agua en el norte de nuestro país no hay grandes ríos y lagos ¿qué hace entonces el ser humano para obtener estas aguas? ¿cómo lo hace? ¿cómo saca el agua para poder beber lavar hacer sus actividades cotidianas como el cocinar el ducharse lavar la ropa lavar el vehículo etc. ¿de dónde lo podrán sacar? ¿cómo creen ustedes que se obtiene el agua? ¿cómo se podrá obtener? por los pozos ya a lo mejor haciendo pozos sí sacando aguas subterráneas de que el norte grande sea seco no significa que no haya agua no hay en grandes cantidades pero las hay ¿dónde encontramos el agua en el norte grande? ¿para el agua potable? exacto para el agua potable ¿dónde podríamos encontrar fácilmente el agua en el norte de nuestro país? ya sabemos que en las planicias litorales están las ciudades más importantes como Arica Antofagasta Iquique que son grandes ciudades portuarias están frente al mar por lo tanto podrán acceder a un cierto tipo de humedad que es la humedad del mar pero el agua del mar todos sabemos que no la podemos tomar a menos que se procesara se limpiara y se le sacara la sal y todos los contaminantes que tenga el agua debido a que también dentro de las costas hay mucha contaminación producto de que tenemos barcos que usan petróleo tiramos desechos a veces botamos basura y a veces esta agua no nos sirve mucho que digamos pero si el hombre es capaz de purificar el agua se puede obtener este recurso también en el norte grande se aprovecha mucho la humedad de la evaporación del mar cuando se forma una niebla espesa en la mañana conocido como camanchaca esta niebla se atrapa con unas grandes mallas en los cerros y estas mallas acumulan la humedad durante la mañana cuando todavía no pega muy fuerte el sol y evita que se evapore y al condensarse la humedad en las mallas caen gota a gota y se van acumulando en recipientes y estos recipientes permiten obtener agua líquida pura prácticamente ya que al evaporarse se le sale la sale la contaminación queda solamente el agua y se puede obtener agua para el consumo humano pero ya en el interior del desierto de Atacama es casi imposible encontrar humedad es muy difícil encontrar un pozo o una napa subterránea que tenga agua pero si en la parte de la cordillera y en el altiplano donde hay mayor presencia de frío de hielo de nieve se puede conseguir humedad debido a las bajas temperaturas que condensan el aire esa es una forma que tiene el ser humano de adaptarse a estas condiciones que son muy adversas en la parte ya de la zona central de la zona sur encontramos grandes ríos lagos y eso nos permite obtener agua fácilmente por ejemplo acá en Imperial en Labranza en Almagro en Temuco donde ustedes estén viviendo ya sea cerca del campo o no ¿cuál es el río más importante que pasa cerca de ustedes? aprendamos de el río Cautín ya el río Cautín muy bien el río Cautín está hasta media hora de aquí caminando ya pero está cerca ¿cierto? lo conocen también podría ser el río Chol Chol el río Imperial ya el río Quepe no sé si lo lo conocen lo ubican pero son ríos que están presentes cerca de la zona donde nosotros vivimos y por lo tanto podemos obtener agua directamente de ahí bien chicos para ir avanzando en nuestra clase hay una preguntita que quiero que noten en su cuaderno ¿cuáles son entonces los principales elementos característicos de cada zona natural de Chile? en el video nosotros íbamos viendo que iban cambiando los paisajes que iba por ejemplo apareciendo distintos tipos de actividades económicas en el norte se concentraba mucho lo que era la minería de la zona centro a la zona sur se concentraba la agricultura la ganadería la actividad forestal por ejemplo en la zona austral había más actividad energética como era el uso del gas licuado perdón el gas natural y también la actividad ganadera ¿sí? dígame aquí ya no puede ver mucho el video porque me estaba saliendo por el internet ya pero no se preocupe esto después lo va a poder revisar tranquilamente cuando comparta el link del video y también cuando vea este resumen de la clase en youtube sí hay que notar eso que está en la pizarra dice ¿cuáles son entonces los principales elementos característicos de las zonas naturales de Chile? lo anotan y vamos a ir viendo cada elemento entonces lo van a ir anotando pero no se preocupen porque no es mucho texto vamos a ir viendo en grande cuáles son las principales características y algunos ejemplos que se van a ir mostrando en cada imagen ¿continuamos? sí ya vamos a continuar entonces ¿cuáles son los principales elementos característicos de las zonas naturales de Chile? eso también hace un poco una pregunta en relación al objetivo del día de hoy que era caracterizar exactamente las zonas naturales de nuestro país y vamos ahora viendo ¿cuáles son los elementos? esa es la pregunta ¿cuáles son los principales elementos característicos de las zonas naturales de Chile? el primer elemento que hay que tener claro es el relieve ¿lo ven ahí o no? sí ya me fui a la montaña a hacer un poco de trekking y aquí yo me estaba escribiendo la respuesta ya y tenemos ahí el relieve el relieve sería el primer elemento entonces en su cuaderno después de anotar esta pregunta ¿cuáles son los principales elementos? después de haber anotado esa pregunta usted escribe punto uno el relieve eso ya lo habíamos visto en clases anteriores la semana pasada que en Chile existen cuatro grandes formas del relieve en casi todo el territorio como era la planicia litoral la cordillera de la costa la depresión intermedia la cordillera de los Andes pero en algunos sectores por ejemplo en el norte grande encontramos también el altiplano y los farillones costeros en el norte chico no hay depresión intermedia porque están ahora los cordones o los valles transversales que es una cadena de montañas que unen tanto la cordillera de los Andes como la de la costa en la zona central por ejemplo habíamos mencionado que aparecen los mismos las mismas cuatro formas del relieve pero antes de la cordillera de los Andes existe lo que nosotros llamamos como precordillera en la zona sur están prácticamente los cuatro no hay ningún problema está por ejemplo en Puerto Saavedra está ubicado en la planicia costera o litoral Caragua estaría prácticamente en la cordillera de la costa Nuevo Imperial Temuco son ciudades que están en la depresión intermedia Villarrica Pucón Curarrepe Lonquimay Curacautín Melipeuco estarían en la cordillera de los Andes pero cuando vamos hacia la zona austral desaparece la planicia litoral la cordillera de la costa se comienza a desintegrar y se comienzan a formar islas la depresión intermedia se hunde bajo el mar pero si está presente prácticamente la cordillera de los Andes pero hacia el lado de Argentina aparece la famosa meseta patagónica ya entonces el primer elemento que usted tiene que tener es el relieve el relieve corresponde a la forma de la superficie terrestre ¿cuál es la forma? solamente el relieve le ponen como puntitos después de la pregunta el primer punto que hay que tener claro es el relieve que corresponde a la forma de la superficie terrestre eso es lo que le estoy diciendo ¿cierto? y ahí encontramos por ejemplo cordilleras como las que se ven de fondo una serie de montañas unas con otras ¿y eso lo podemos notar? sí valles que están formados principalmente por la presencia de algún río planicies que son lugares extensos y planos o más fáciles de habitar y construir y en algunos casos montañas o cerros aislados esas son formas del relieve que podemos observar en cualquier lugar tenga o no tenga vegetación tenga o no tenga un río pero si podemos distinguir en algunos casos zonas planas zonas elevadas muchas montañas juntas que forman cordilleras o un valle cuando existe la presencia de algún río por ejemplo si ustedes están en Nueva Imperial y miran a su alrededor van a encontrar algunos cerros hacia una zona mirando hacia el mar por ejemplo hacia la costa van a ver una serie de montañas o cerros que están conectados unas a otras eso quiere decir que forman una cordillera si ustedes van a Temuco van a encontrar un cerro solito ya sea en el lado de Padre de las Casas o en el lado de Temuco que sería el cerro Ñelol o el cerro con un bueno que no forman montañas o cadenas de montañas sino que es un cerro como que estuviera solo ya a lo mejor tiene uno o dos alrededor pero no hay veinte cincuenta montañas cercanas ya por ejemplo Temuco Imperial Labranza están ubicados dentro de lo que es un valle donde está en este caso el río Cautín el río Cautín iba formando a través del tiempo a través de millones de años ese valle esculpiendo la tierra ya que el agua tiene la capacidad de erosionar el suelo o sea de hacerlo tira ya de romper las rocas de mover material de mover rocas arena tierra barro etcétera lo cual obviamente cuando sube o baja el nivel del río va formando el relieve y las planicies son terrenos que son planos ya como dice su nombre planicie de plano o algunos lugares que no tienen tanta pendiente o inclinación ideal para la agricultura para construir ciudades caminos carreteras edificios etcétera eso sería el primer punto entonces los elementos característicos de las zonas naturales serían uno el relieve ahora vamos a pasar al segundo elemento a mí me interesa que solamente anoten lo que está en mayúsculas el relieve nada más ya ahí tendríamos un esquema que ya lo habíamos visto la semana pasada de cómo sería el relieve tradicional de nuestro país o lo que más abunda en nuestro país que serían las planicies litorales que serían las zonas costeras la cordillera de la costa que es una montaña o una cadena de montaña muy cercana al mar pero de menor altura que por ejemplo la cordillera de los andes y la depresión intermedia que sería un terreno plano entre estas dos cordilleras donde se localizan generalmente las grandes ciudades o bien está ideal para la actividad agrícola muy bien yo creo que esto ya deberían comprenderlo está en su guía por ejemplo la guía de historia número uno de estudio ya no las de repaso sino que las de estudio y ese esquema lo podían completar colocando esas etiquetas en los espacios indicados dentro de la guía el segundo elemento que hay que tener claro es la hidrografía ya ¿qué es la hidrografía? corresponden a las masas de aguas superficiales o sea aquellas aguas que podemos ver a simple vista sobre la tierra ¿y ahora puedo escribir? sí puedo escribir el título la hidrografía y lo que está en rojo ¿ya? porque algunos se preguntarán ¿y qué es la hidrografía? corresponden a las masas de aguas superficiales en este caso los lagos ríos y glaciares son masas de agua que están sobre la superficie ¿conocen algún lago? ¿no? Lago Caburga ¿ya? sí Lago Budi ya muy bien el lago Budi el lago Caburga ¿el lago Villarrica lo conocen o no? sí ya es el lago más grande de la región de la Araucanía ¿conocen otros lagos que no sean de nuestra región? por ejemplo más al sur ¿conocen algún lago? cerca de Puerto Montt Lago Yanquiwe muy bien el lago Yanquiwe hay uno que de todas las personas que son muy buenas el lago de todos los Santos muy bien Santos muy bien hay uno que es importante que es muy grande también sería como el segundo lago más grande de Chile después del lago Yanquiwe que se conoce como el lago Ranco está el lago Panguipulli ya que está muy cercano también a lo que es Coñaripe Licanray separado solamente por una montaña pero en el sur encontramos muchos lagos en el norte también incluso hay lagos pero son de menor importancia por ejemplo por ejemplo está el embalse de la laguna de Aculeo en el norte grande no encontramos lagos como tal sino que encontramos más bien salares pero en el norte grande está por ejemplo el lago Chungará que es uno de los lagos más altos de nuestro país no del mundo porque en Bolivia se encuentra el lago más alto del mundo que es el lago Titicaca y el segundo más alto se encuentra entre Perú y Bolivia que es el lago Popó y para qué preguntar de río yo creo que todos conocen ustedes ríos importantes como el río Imperial sí el río de Imperial de Cholchol el río Bío Bío el río Aconcagua el río Elqui está por ejemplo el río Cruces que llega a Valdivia donde se forma el río Calle Calle más al sur está el río más caudaloso de nuestro país que es el río Baker que está en la zona de la cancha el río más ancho es el río Bío Bío es el que tiene también la mayor historia para nuestro país porque representó durante mucho tiempo la frontera entre españoles y maipo el río Mapocho es un un río o no sé el río Mapocho es el río que cruza la ciudad de Santiago más al sur se encuentra el río Maipo que sería como el límite sur de Santiago está también el río Maule está el río Ñuble etcétera hay un montón de río por todas las acá en la Araucanía los ríos más importantes serían el río Imperial y el río Tolten son los dos más importantes porque son los que desembocan en el mar y son los más grandes el río Tolten nace en el lago Villarrica y el río Imperial nace en Nueva Imperial cuando se junta el río Cautil y el río Cholchol y los glaciares son masas de hielo que acumulan agua pero en estado sólido pero que últimamente se ven muy afectados con el calentamiento global porque este fenómeno está haciendo derretir mucho más rápido los glaciares que son fuentes de agua dulce ideal para el consumo humano pero que si no se detiene el calentamiento global o no se hace algo al respecto lo más probable es que esa agua dulce desaparezca y se combine con el agua del mar que es salada la cual por lo general para nosotros no nos sirve y además estamos viviendo un periodo de mega sequía que hace mucho rato hablan en la tele de que llevamos casi 10 años con falta de lluvias para la agricultura la actividad económica la ganadería la actividad humana y la generación de electricidad porque la electricidad que llega a sus casas a través de los cables de la luz proviene generalmente de fuentes de agua de ríos que mueven grandes turbinas para generar corriente eléctrica hoy día se está masificando un poco más la energía solar la energía eólica pero aún así es muy poco lo que puede beneficiar a las personas el uso de esta energía por ejemplo para activar una máquina que consume mucha corriente un generador solar no basta no sirve tiene que ser una fuente de mayor potencia ¿ya? y por lo tanto la agua que hay en nuestro país los ríos principalmente y los glaciares son algo muy importante que tenemos que cuidar no solamente porque se está produciendo el calentamiento global también porque nosotros como seres humanos no cuidamos el medio ambiente y contaminamos las aguas ¿cuántas veces usted ha visto basura en los ríos? si ha viajado a lo mejor a alguna playa habrá encontrado botellas cigarros tapas latas pañales plásticos bolsas en las playas en los ríos en los lagos o en el mar cuidamos entonces nosotros nuestra fuente de agua yo creo que muy poco tienen conciencia del daño que se puede hacer con esto por lo tanto es importante cuidar nuestra hidrografía nuestras aguas ya ¿anotaron entonces el relieve y la hidrografía? el otro factor que hay que tener en cuenta es el clima ya pueden anotar entonces punto número 3 el clima y se está bañando en agua caliente tío estoy en una tacita de té porque el día está fresco qué día más fresco ¿cierto? estoy en pleno desierto pero yo tengo frío así que me metí en una tacita de té para sazonar un poco la sed en este caso el clima corresponde a las condiciones una terma de café presentes sobre un área extensa por largos periodos de tiempo ¿ya? eso es el clima generalmente cuando le preguntan a la gente en la calle ¿cómo está el tiempo para el día de hoy? la gente dice hoy que el clima está feo o está malo en realidad el clima no está feo ni malo el clima nunca ha cambiado es el mismo ¿ya? algunos dicen hoy que está feo el clima que está malo el clima que está lindo el clima lo que en realidad deberían decir es que está lindo el tiempo atmosférico porque el clima siempre va a ser el mismo por ejemplo en nuestra zona el clima tradicional sería el clima frío lluvioso pero uno dice pero en verano no hace frío pero también llueve en algunas veces del verano ¿ya? y es más lluvioso que en otras partes del país por lo tanto sí tiene un sentido pero por lo general en otoño en invierno y en primavera a veces sí se siente el frío comparado con el norte grande donde lo que menos hay es lluvia pero sí hay muchas temperaturas y la sequedad del ambiente genera por ejemplo condiciones de aridez donde en vez de haber pasto haber mucha humedad o agua encontramos suelos que están prácticamente especialmente pelados llenos de roca arena o seco por la falta de agua y esto genera a lo largo de muchos años siglos ya milenios incluso condiciones que se mantienen y le dan esta característica climática como es por ejemplo lo que se aprecia en la imagen un clima seco y árido cuando vemos un clima seco y árido el típico paisaje nosotros lo representamos como que hubiesen roca arena y cactus ¿cierto? si yo le digo un clima tropical ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? ¿qué tipo de plantas o cómo se vería el ambiente el paisaje si le digo un clima tropical? sol y lluvia ya pero el paisaje el paisaje es lo que usted ve arte de vegetación ya como un río y árboles como un bosque una pradera o una selva una selva una selva una selva una pradera tiene mucha vegetación verde que siempre está verde todo el año y es grande llena de árboles ¿ya? en algunos casos el suelo está muy húmedo porque está prácticamente con harta humedad y mucho calor lo cual hace que las plantas crezcan rápido una pradera sería como lo que se muestra en los documentales de África ¿ya? si hace rato ya deberían haberlo escrito porque dejé bastante tiempo como para que lo escribieran mientras comento por lo tanto cuando nosotros hablamos de clima estamos siempre haciendo referencia a las condiciones de la atmósfera que están sobre una gran zona geográfica por ejemplo el norte grande de nuestro país por un periodo de tiempo muy largo no por un día no por un año no por 10 años sino que a lo mejor varias décadas o siglos ¿ya? los siglos son cientos de años donde estas condiciones prácticamente se han mantenido iguales por ejemplo en el norte grande el clima es seco-árido en el norte chico es semi-árido porque igual hay humedad pero sigue habiendo sequedad en alguna zona no hay tanta vegetación no vamos a encontrar grandes bosques ya no vamos a encontrar selvas pero ya en la zona central encontramos un clima de tipo mediterráneo que tiene frío y lluvias en invierno y temporadas secas y calurosas en verano ya con estaciones intermedias en otoño y en primavera en cambio en la zona de nuestra región en la Araucanía o más al sur encontramos un clima frío y lluvioso porque incluso en verano puede llover es más frío que caluroso ya principalmente en la época de invierno pero todas estas condiciones permiten que exista mucha agua en ríos y lagos y también harta vegetación nativa también la vegetación que introducía el hombre para distintos fines como la agricultura o la actividad forestal y más al sur encontramos ya un clima frío polar donde comienza a verse más hielo a verse más nieve y a lo mejor más que lluvia lo que más cae es nieve o granizo entonces vamos a ir viendo que el clima va a ser un factor importante para determinar las características de cada zona natural de nuestro país pasemos al último elemento ya tenemos tres el relieve la hidrografía y el clima pasemos al último ¿cuál será el último? ¿cuál creen ustedes que puede ser el último elemento? ¿paisaje? no el paisaje es la forma de todo lo que yo veo ¿ya? el clima es parte del paisaje porque si estoy en el desierto voy a ver un paisaje desértico con un clima seco ¿ya? pero algo que me caracteriza a un desierto es la falta de esto la vegetación exacto muy bien ahí como dice el profesor exacto la vegetación muy bien la vegetación entonces de cada zona se adapta a las condiciones atmosféricas y también a la forma del relieve que tiene nuestro país por ejemplo cerca del mar no creo que encontremos grandes vegetación ¿ya? grandes bosques porque a lo mejor la influencia del mar con la salinidad del aire ¿ya? los vientos que llegan directamente desde el mar hacia el interior puede que a lo mejor no permita la existencia de grandes bosques pero a lo mejor en la zona de la cordillera de la costa en la depresión intermedia o en la cordillera de los andes si podría haber a lo mejor bosques pero por ejemplo no toda la cordillera de los andes va a tener bosques ¿por qué? ¿por parte de la vegetación? ya pero ¿por qué no hay vegetación en la cordillera de los andes? porque es muy hielo ya hace frío por ejemplo y el hielo también impide que las plantas crezcan adecuadamente ¿será porque también el suelo es diferente o no? en las montañas ¿cómo es el suelo? el húmedo y rocoso rocoso y las plantas necesitan un suelo un poco más blando con hartos nutrientes y las rocas no ofrecen muchos nutrientes para las plantas ¿ya? ese proceso se demora mucho para generar un suelo que sea rico en nutrientes para que crezcan nuevas plantas nuevos árboles y además lo frío que es a mayor altura evita que muchas plantas se adapten a esas condiciones en nuestra región hay árboles que sí crecen en estas condiciones extremas como es la araucaria pero la araucaria es un árbol específicamente adaptado para esas condiciones climáticas de altura frío suelos que tienen poca pocos nutrientes es para los climas como de la nieve exacto por eso en Lonquimay en Villarrica en Curarregue en Melipeuco podemos encontrar por ejemplo araucarias pero también existen araucarias cerca del mar por ejemplo en la cordillera de Nahuelbuta entre Angol entre Cañete Lebu y también cerca de Caragüe se pueden encontrar araucarias en esta zona que es una zona alta que en algunos casos sí puede caer nieve pero no tiene nieve durante todo el año sino que generalmente puede caer nieve en invierno pero en cambio en Villarrica Pucón puede que exista nieve durante casi todo el año aunque generalmente en el verano tienden a derretirse es por eso que los volcanes no tienen árboles hasta la copa del volcán ya hasta el cráter sino que generalmente lo tienen cerca de las faldas o los pies del volcán además estos volcanes casi siempre son muy activos generan lava ceniza o rocas constantemente lo que también impide que la vegetación crezca rápidamente en esa zona pero a sus alrededores sí sí puede haber vegetación en cambio en la zona de la depresión intermedia como es el caso de Temuco donde está el cerro Ñelol podemos ver vegetación muy verde comparado con el cerro que está al frente de Temuco que es el que está en poder de la casa un clima muy bueno exacto y tenemos harta humedad hay agua hay calor durante el día hay humedad durante la noche o la mañana o cuando llueve en invierno el suelo se humedece y las plantas tienen para es muy bueno para las plantas exacto pero si vamos al norte de nuestro país no vamos a tener tanta agua como para tener vegetación siempre verde las plantas se van a adaptar a esas condiciones más complicadas en este caso las típicas plantas que ustedes conocen del desierto son los cactus y los cactus se adaptaron al punto de que no crecen tanto y otras cosas más ya pero bajo el suelo los cactus tienen prácticamente raíces muy largas muy profundas para absorber la mayor cantidad de humedad bajo el suelo y para evitar perder agua ¿qué pasó con las hojas de los cactus? crecen ¿los cactus tienen hojas? no ¿qué tienen? no tienen espinas ya no esas espinas tienen espinas púas ya son las hojas del cactus pero que se adaptaron para evitar perder agua y también para hacerle un sistema de defensa porque los cactus al ser plantas serían alimentos para muchos animales pero para evitar que los animales se los coman ¿qué hicieron los cactus? transformaron sus hojas se protegen por sí mismos para protegerse exacto claro a menos que un animal sea inteligente y sepa cómo evitar las espinas del cactus podrá esquivar las espinas tendría que ser y sacar el agua que ellos almacenan en su interior hay otras plantas y frutas que también crecen en lugares áridos como es el melón y la sandía ¿ustedes han comido sandía, cierto? sí ¿coco? crecen en hábitats húmedas no más bien en ambientes secos pero ¿por qué junta tanta agua? si crece en un ambiente seco también crece en suelos que son más de arena que absorbe exacto absorbe tanta agua que para evitar que los animales se lo coman fácilmente acumula harta agua en su interior en este caso en la fruta de la sandía y la cáscara es bastante gruesa la sandía fue diseñada para que ciertos animales aprovechen su fruto y esparzan sus semillas para seguir creciendo como planta y es el hombre el que después la adaptó para que siga creciendo a tamaños más grandes pero tiene una característica su cáscara es bastante gruesa pero en el interior almacena gran cantidad de agua la cual obviamente nosotros la aprovechamos mucho exacto igual que el melón la tuna son plantas que son del desierto y están adaptadas para evitar perder humedad igual que los cítricos yo creo que ustedes conocen la naranja y el limón si esas plantas son originalmente de medio oriente de una zona muy desértica de los territorios donde nació Jesucristo en esos tiempos de la antigüedad y que cuando llegaron los españoles a nuestro continente trajeron esos cítricos al continente americano y acá en Chile se dan las condiciones para criar árboles frutales como la naranja y el limón ya no se produce fácilmente en zonas de mucha vegetación los limones y las naranjas no crecen en selvas ni tampoco en zonas frías crecen en zonas que son en zonas por eso en la zona central de Chile por ahí cerca de Rancagua de Talca cerca de Santiago hay muchas plantaciones de naranjas y limones de las cuales casi todas se van hacia el extranjero y en Chile se quedan las naranjas o los limones de segunda categoría de hecho hay un limón muy conocido que es el limón de pica que pertenece a la zona del norte grande está en una zona producida en el valle de Arica ya en el valle de Azapa y para terminar chicos ya que estamos en la hora en resumen podemos colocar lo siguiente que Chile posee diferentes formas del relieve a lo largo de su territorio planicias litorales cordillera de la costa depresión intermedia y cordillera de los Andes existen muchos climas variados desde climas secos y áridos climas fríos y húmedos costeros y mediterráneos de montaña patagónicos y polares ya porque incluso tenemos la Antártica chilena las masas de agua que hay en nuestro país se encuentran como ríos lagos glaciares y también el mar y por último la suma de todos estos elementos facilita la presencia de diversidad vegetacional sí pero por tiempo ya tengo que ir cerrando la clase sin embargo le pueden sacar un pantallazo o lo pueden revisar posteriormente el video cuando lo veamos en YouTube igual les voy a compartir esta presentación y también el video que vimos al principio para introducir nuestra clase ya muchachos antes de terminar quiero darle un saludo entonces a todas las personas que se conectaron el día de hoy voy a ir pasando la lista tengo a Gonzalo Alarcón presente a Nicolás Araya Benjamín Arias a Daniel Briones Emily Cuncille a Ylen Willimán Valentina Lincoñir Damarillán Caleo a Martina Pérez a Benjamín Pérez a Bayron Quintriqueo Gislaine Ríos a Matilda Riquelme Catalina Rivas Zachary Saavedra y por primera vez también darle la bienvenida a Sofía Contreras ¿Hay alguien que no lo haya mencionado registrado en la lista bienvenida y tan mal donado no lo había registrado bienvenido permiso tío chao ya nos podemos ir retirando y espero verlos la próxima semana en la clase tecnológica muy bien chicos pueden reclacarse nos estaremos viendo chao 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 bye bye que estén bien chao adiós cuídense adiós chao 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 chao